olympus 60 milímetros macro pero realmente puede utilizar para fotografía de retrato bienvenidos bienvenidas a un nuevo vídeo algo que me habéis preguntado muchos hice un vídeo ahora ya tendrá ese vídeo alrededor de un año donde os explicaba cómo utilizar este objetivo macro ya que este objetivo macro trae una pequeña ruleta y dependiendo en qué punto lo pongamos pues sirve para una cosa u otra muchos me habéis preguntado porque en ese vídeo comenté que iba a traer más vídeos de cómo utilizar pues en street photography en fotografía de retrato y aparte de los cursos que estoy sacando aquí gratuitos en youtube de fotografía macro con este objetivo hoy os traigo este objetivo para utilizarlo en fotografía de retrato para que veáis la calidad la nitidez y sobre todo el buque que conseguimos con este objetivo en otro siguiente vídeo lo que os voy a sacar es un vídeo comparándolo con el 45 milímetros de olympus equivalente pues al 85 milímetros que es un objetivo que se utiliza más para retrato que el 60 milímetros pero por si solamente queréis tener uno solamente queréis comprar uno de los dos objetivos porque queréis hacer macro y luego también queréis utilizarlo pues para vuestras cosas no para hacer vuestras fotografías de retrato pues que sepáis la calidad que da abajo en el link del comentario fijado y del debajo del vídeo os voy a dejar el enlace al vídeo anterior donde se explicaba cómo utilizar este objetivo y también os voy a dejar un link de descarga de las fotos que vamos a hacer hoy hoy vamos a utilizar un par de puntos de flash para que veáis pues cómo se puede trabajar con ellos con flash no voy a poner paraguas ni softbox ni octavos simplemente un flash directamente que le dé a la modelo que vamos a traer hoy y que veáis un poquito las calidades que consigue sobre todo lo más importante es el buque este es tan suave que deja este objetivo todo esto también lo podéis hacer sin flash aquí tenéis una fotografía que le hice yo a la niña sin flash ninguno cuando era una salida en el campo pues directamente como podéis ver aquí os lo dejo ampliando os lo amplio bastante para que veáis que la nitidez y el buque es excepcional este objetivo la calidad es excepcional muchos de vosotros me habéis preguntado si realmente merece más la pena tener este 60 milímetros o el 45 milímetros 1.2 este es un 2.8 pero al tener una distancia focal más larga pues el buque también es excesivamente más suave y también muy pronunciado entonces os voy a traer un siguiente vídeo comparándola con los puntos de flash pues comparando este 60 milímetros con el 45 milímetros 1.2 de olympus para que lo tengáis un poquito presente y también os voy a traer con el 45 milímetros 1.8 que también saque un vídeo hablando sobre él un poquito para que veáis hasta dónde puede llegar esa calidad de ese objetivo el 45 metros 1.8 que sé que lo tenéis mucho pues comparándolo con 60 milímetros de estas calidades no para que todo eso lo tengáis van a ir viniendo vídeos a este canal de youtube por eso lo que podéis hacer es directamente suscribiros al canal que es una suscripción totalmente gratuita y no os perderéis ningún solo vídeo ahora vamos a colocar a nuestra modelo ahí adelante y vamos a ir haciendo las pruebas os voy a ir hablando un poquito pues la prueba que voy a ir haciendo directamente son unas pruebas muy muy sencillas un par de puntos de flash sin octavos sin paraguas sin sin nada realmente pues que llevéis vosotros un flash externo a la cámara y que podáis hacer este tipo de fotografías que al final es lo que a mí me interesa que cualquiera que sepa o no sepa utilizar o simplemente quiera llevar un flash que vea las calidades que da para poder hacer este tipo de fotografías y así que nada vamos a pasar ahora a la práctica ya tenemos los dos puntos de luz colocados un punto está en esa zona aquí con luz fría con luz blanca y en la parte de atrás tengo otro punto de luz para darle ese tono atardecer ese tono anaranjado al fondo no ya os haré un vídeo explicando cómo podéis poner colores dentro o geles dentro de los flashes para que podáis cambiar totalmente lo que es la perspectiva ahora mismo estamos pues como os digo a las 12 del mediodía si hay sol y sombras pero hay nubes pero la luz empieza a estar bastante dura pero lo que vamos a hacer es como si estuviéramos en un atardecer o un pequeño amanecer lo que por eso voy a poner la parte de atrás un color anaranjado todo esto lo explicaré en otro vídeo para que podáis ir jugando vosotros mismos con vuestras fotografías pues con vuestros hijos con vuestros familiares amigos entonces hoy lo que vamos a probar es simplemente la calidad y el buque que da como veis donde está la modelo hasta la parte de atrás no hay mucha distancia pero para que veáis que con poca distancia que haya este es una primera fotografía luego voy a hacer otra que haya más distancia para que veáis todavía mucho más el desenfoque que hace este objetivo entonces vamos a hacer una primera prueba vamos a ponerle a la niña y para hacerle las fotografías y os dejo el link ya sabéis que os dejo el link abajo para que podáis descargarla y podéis toquetear vosotros así que nada vamos a empezar con la prueba de hoy con la primera fotografía todo esto de cómo se enfoca y se desenfoca ya os lo explicaré en otro momento en otro vídeo para que lo tengáis también vosotros lo podéis hacer pero hoy vamos a hacer esta primera prueba lo que estoy haciendo es hacer la fotografía ahora mismo la tengo silueteando la parte del sol me está silueteando lo que es a la modelo en esta zona de aquí en esta zona de aquí está silueteando lo que sería con el sol con ese flash de ahí estoy haciendo que parezca un atardecer un amanecer y con este estoy rellenando a la modelo porque tengo expuesto en el fondo pero todo esto no os preocupéis porque os lo voy a explicar en otro vídeo ahora me voy a acercar más para hacer un primer retrato vale ahí lo tendríamos perfecto vamos a ir a otro spot vamos a ir a otro lugar para que veáis también un poco con más fondo cómo quedaría con mucho más desenfoque así que nada vamos a cambiar de localización y ahora nos vemos segunda localización igual dos puntos de luz uno en la zona de aquí como lo estáis viendo en esta parte de aquí y el color naranja para darle ese tono a atardecer ese tono pastel que queremos conseguir en la parte de atrás lo que vamos a hacer es la parte de atrás que lleve el fogonazo de el color dorado el color de atardecer igual ahora mismo como estáis viendo la modelo se va a colocar aquí abajo se va a colocar en este punto y como veis tenemos ya más distancia para poder conseguir ese buque ese desenfoque del fondo para que vosotros lo comprobéis si lo veis si realmente os gusta nos gusta vamos a hacerlo igual con unos parámetros ya configurados en la cámara como os he dicho anteriormente todo esto lo voy a ir explicando suave suave en un curso de flash que voy a sacar para que podáis utilizar el flash en cualquier situación y muy fácil vais a ver que es un curso muy muy sencillo también va a ser totalmente gratuito por eso siempre os digo que os suscribáis que la suscripción es gratuita y todos estos vídeos son totalmente gratuitos ahora vamos a pasar a la fotografía y vamos a ver qué tal queda ya sabéis que abajo en el comentario fijado y debajo del vídeo tenéis un link de descarga también de esta fotografía vamos a empezar con la tarea me quito las gafas para poder enfocar y ver bien la qué tal sale si no las gafas saldrían de filtro y no estaríamos viendo realmente lo que es tengo bien expuesto la parte de atrás todo esto ya lo voy a explicar en otro vídeo no os preocupéis colócate bien ahora vale lo que va a hacer es un retrato acercar un poquito más lo va a sacar desde prácticamente los hombros casi hacia arriba y vamos a ir ahora ahí vale vamos a verlo vale perfecto tenemos ese color dorado y el flash queda muy muy sutil perfecto vale vamos a hacer otra nora me acercar un poquito más para que vosotros veáis que cada vez que me acerco un poco más el buque o la distancia focal va cogiendo más aumento pero estamos en fotografía retrato así que vamos a ello vale vamos a verlo perfecto como veis aquí tiene un pequeño resplandor es la luz de la parte de atrás queda muy muy bonito vale vamos a hacer otra ahí vale vale pues ya lo tendríamos bueno pues ya hemos terminado hoy la sesión con nuestra modelo ya sabéis que para no perder los próximos vídeos tutoriales de fotografía y de vídeo podéis suscribiros al canal que es una suscripción totalmente gratuita y cualquier duda comentario que podáis hacer respecto al vídeo podéis dejarlo aquí en los comentarios o si queréis alguna duda en especial que tengáis si no queréis dejarlo en comentarios públicos podéis escribir por privado en mi instagram en arroba murder ping nos vemos en un próximo vídeo y ¡Gracias!